¿Cómo están gente? En este vídeo les traigo noticias sobre el Path of Exile 2 y como saben a partir de hoy faltan tres semanitas para que salga el Early Access. A pesar del retraso igualmente falta sumamente poco y de lo que vamos a hablar en este vídeo es principalmente sobre fechas del próximo livestream donde van a anunciar todo lo que se viene y también cómo van a funcionar el tema de las cuentas, las microtransacciones y demás. Antes de hablarte de todo eso les voy a pasar a mostrar el trailer que realizaron que nos trae bastantes teasers de voces. Esto es solo el principio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como pudieron ver este fue el teaser trailer. El 21 de noviembre prácticamente en una semana a las 12 pm PST vamos a tener el livestream reveal y lo que sería el Early Access a las 11 am PST el 6 de diciembre. Hay muchísimos teasers de voces que no habíamos visto antes. Parece que hay un revamp completo a lo que sería Shakari, una Shakari 2.0. Va a haber un boss que es tipo como una mantícora. Hay un boss Val que parece como el boss del templo de Alba pero controlado por un architect que parece como un cangrejo mecha. Alguna que otra cutscene quizás con tema de lore o de fases de algunos voces a la hora de pelear con ellos y bastante bastante más. Por lo que se vio, si esto va a ser el contenido que nos van a traer en el Early Access, son bastantes bastantes voces. Más allá de eso, vamos a hablar del tema de las cuentas, cómo van a funcionar, cómo van a estar separadas y cómo va a funcionar el tema de las microtransacciones. Como ustedes saben, los de GGG retrasaron prácticamente el Early Access y el Path of Exel 2 por un tema de que no podían sincronizar ciertas cuentas, por un tema de caracteres, de símbolos, de nombres iguales y cosas por el estilo. Así que básicamente lo que implementaron los de GGG, como dice acá, los discriminators, cualquier persona que haya estado en Discord o tenga un Battle.net en la cuenta de Blizzard, sabe lo que es este tag de acá. Es básicamente tu nickname separado por un hashtag y un número de cuenta y esto lo que va a hacer es separar tu cuenta a pesar de que tenga ciertos símbolos o que tengan nombres iguales o cosas por el estilo. Esto simplifica mucho el tema de poder sincronizar cuentas y hablando de sincronizar cuentas, dentro de la rama de subaccounts, básicamente vas a poder tener dos cuentas dentro de una. Si vos tenías una cuenta dentro de lo que sería una consola, podés linkearla a lo que sería tu cuenta de PC. Como pueden ver acá, podés tener dos cuentas dentro de una y podrías elegir básicamente con cuál jugar, con tu cuenta de PC o con tu cuenta de Xbox. Da igual si querés jugar tu cuenta de PC en la de Xbox o si querés jugar tu cuenta de Xbox en la de PC. En el tema de las microtransactions, ya sea de un tema de pasar del Pact of Exide 1 al Pact of Exide 2 y de consola, en este caso Xbox a PC, vas a poder contactar al support de GGG para que te transfiera todos los ítems de por ejemplo tu cuenta de Xbox a la de PC. Esto solamente se puede hacer una vez, así que habría que elegir con mucho cuidado cuándo hacerlo y cómo. Más allá de eso, algunas que otras preguntas, como por ejemplo qué pasaría si te banearon una de las cuentas, en este caso va a afectar a las cuentas asociadas, así que si te banearon en la de PC y la linkeas a la de PC vas a tener la cuenta baneada, así que mucho mucho cuidado con esto. Obviamente no vas a poder controlar personajes de Pact of Exide 1 de consola en PC, porque en PC no hay crossplay obviamente. Y tampoco vas a poder ugradear supporter packs que tenías por ejemplo en el Pact of Exide 2 de Xbox, no lo vas a poder ugradear en el Pact of Exide 2 de PC si es que no lo tenés. Cualquier otra duda que se les pueda llegar a surgir o algo por el estilo va a estar dentro de esta sección de preguntas y respuestas. Principalmente tengan en claro eso, que van a poder tener sus dos cuentas, ya sea de Xbox y de PC, en una sola y van a poder transferirse una vez contactando con el support las microtransacciones que tengan en consola. Y las microtransacciones que tengan en el Pact of Exide 1, en este caso en PC, van a estar automáticamente en el Pact of Exide 2. Eso sería prácticamente todas las noticias que salieron sobre el Pact of Exide. Ya hay bastante hype, prácticamente la semana que viene ya tenemos el Livestream donde van a revelar un montón de información, el tema de los supporter packs, cuánto vas a tener que invertir para poder tenerla aquí, si vas a poder comprarla aquí solamente, cómo va a ser el tema de los actos, las clases y todo lo demás. Eso fue todo por este video, espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo video. Abrazo. Abrazo.